Darian, cuéntanos cuáles son los temas que abarcarás en el día de hoy. Esos temas de tanta relevancia y de tanta importancia a los que el pueblo siempre le presta tanta atención. El mundo ya no puede vivir sin internet. ¿Son datos? Si tú apagas el internet, el mundo colapsa. ¿Y se puede apagar el internet? ¿Se puede apagar? ¿Un apagón digital un día? Imagínate que al mismo tiempo todos los servidores se detengan. O las grandes telefónicas. Por ejemplo, si aquí las telefónicas deciden suspender el servicio, no hay internet. Y vamos a verlo a nivel de datos. ¿Por qué el internet? No se puede vivir sin internet. El internet genera 11.5 billones de dólares. En el 2019 fue el último dato. El internet. Ahora vamos a verlo por clase. El comercio electrónico genera 4.28 billones de dólares en el 2019. Tú apagas el internet y tú le quitas 4.29 billones de dólares. Y ese dato es para que tú lo veas a nivel del 2023, que si ese está actualizado, que Amazon cada 60 segundos vende 443 mil dólares. de 10 a Amazon, Instagram, cada segundo de Instagram en el suelo son 800 dólares. Cada segundo. Cuando tú tienes ese paradigma, tú te puedes preguntar, ¿y el mundo puede vivir sin internet? Según la última encuesta de OIT para el año 2020, el internet está empleando de trabajo remoto en el mundo 2.4 mil millones de trabajadores. 2.4 mil millones de trabajadores. Y si tú sigues publicidad, 333.25 mil millones de dólares en publicidad digital. No se puede vivir sin internet. Seguimos. Pero también estima que el 59% de la OIT que se conecta a internet, el 59% de la persona que se conecta a internet, hace alguna compra en el mes. Algún tipo de compra en el mes. Y la pregunta que yo me hago, que es la parte reflexiva, si el internet se cae en tu casa, ahora se cae el internet, por cinco horas, tú tienes tres niños, tu esposa y tú, esa casa es feliz. Hay problemas. Ese estudio lo hicieron en Estados Unidos. Y miren qué pasó. El primer segundo, en el primer segundo, ¿verdad que sí? Cuando dejaron de tener todo internet, se miraron todo. Y preguntaron, ¿pasó algo? ¿Tú tienes internet ahí? Se preguntaron, ¿pasó algo? 30 segundos después, fueron al modem. A ver, a ver si había un cable. No, y eso es que la gente técnica, lo desconectan, y lo desconectan siete veces. Todo el mundo ahí. Porque, ¿qué pasa? Esa simulación del apagón fue tanto del internet fijo de la casa, más del internet del celular. Todos eran de la misma compañía. Y tú tienes. Parece que se cayó. Y tú tienes. Seguimos, ¿verdad que sí? El más pequeño, que tenía 10 años, preguntó, ¿y qué voy a hacer ahora? Estoy desesperado. Era un minuto que iba y él estaba desesperado ya porque no se actualiza mi FIP. ¿Eh? ¿Tú sabes cuando hay gente que le dan hacia arriba y te dice, no hay conexión? Eso es buena cualquiera. ¿Tú sabes cuando hay gente que está ansiosa, esperando como que algo va a pasar y no sucede? Bien, la madre comienza y toma el control de la casa y dice, no, pero eso no importa. Nosotros podemos esperar. Cinco minutos han llegado. Ahí la persona de una vez comenzó, pero vamos a salir. Vamos a salir de aquí. Vamos a hacer algo. Porque esta casa está aburrida. Y le pregunto a la madre, pero ustedes no habían dicho nada en tan largo el día que la casa era aburrida y ahora es aburrida. Indicando que a mucha gente que la casa no se le encuentra aburrida porque están pegados en su celular. Su casa es su celular. No el entorno que están viviendo. El joven de 18 años le dice a la madre, pero nosotros tenemos como que una solución porque no se puede estar sin internet. Y el informe dice que una persona que nació a partir del año 2003 en adelante no visualiza la vida sin internet. No la visualiza. Hay personas que lo primero que hacen es ver si su celular tiene internet. Bueno, tuviste cuando le preguntamos a Ariel Adolfo, el hijo de Seliné, que tiene 18, 19 años, que él prefería si no tener relaciones por un año o nunca en la vida o duraron años sin su celular. Y él prefirió el celular. El celular. Y ya tú puedes ver a su amigo. Entonces, a mayor profundidad, los últimos datos del estudio llegaron a la misma conclusión. Mientras más joven es la persona, más depende del internet. Su felicidad depende del internet. Los más adultos como que lo controlan mayor. Y ahí es que yo llego con la conclusión siguiente o preguntándome en mi mente. pero es verdad que el mundo decidió que sin internet no hay solución de nada. Y es verdad que los mercados colapsan sin internet. ¿Cómo tú haces una transferencia? ¿Cómo tú haces, ejemplo, ese sistema switch? ¿Cómo tú dices, déjame ver, esa transacción es válida? Eso es verdad, todo eso tiene sentido. Pero, ¿qué es lo que yo quiero promover en el día de hoy? En cada hogar dominicano, por lo menos una vez al año debe haber un apagón digital. ¿Usted está de acuerdo conmigo, señor Mariotti? No había a la semana, yo creo. ¿A la semana? Claro. ¡Por ley! Debería existir una ley de un apagón digital en República Dominicana. Los teléfonos, solamente funciona en la llamada. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo. Todo el exceso hace daño. Un llamado al Congreso, el Congreso nombra calle, verdad que si le ponen nombre a cada rato, a cada rato declaran día. Ahora, Darían Vargas le va a pedir algo, declarar un día de apagón digital. Pero no las empresas, no, 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 no. Todo eso funcionando, sino la persona común y corriente sin internet por un día en República Dominicana para ver qué va a pasar. Lo que pasa es que yo, está interesante la propuesta, pero creo que debe salir de la gente, porque no creo que el Estado deba asumir esa regulación paternalista, pero de la gente sí debe salir. Y yo creo que esa iniciativa y esa invitación que tú haces es bastante loable, para que la gente se dé cuenta de que no está compartiendo, de que no conoce a los que conviven con ellos bajo un mismo techo porque se pasan el día entero con una pantalla. Nos pasamos. Nos pasamos el día entero con una pantalla entre nosotros. Pero señor Mario Tipado, usted sabe que apagar el internet por lo menos por una hora va a revelar muchos males en los hogares. Muchos males. Ahí tú te vas a dar cuenta que hay gente dentro de tu casa que te odiaban y tú no te dabas cuenta. Yo no te soporto hablar contigo más de 10 minutos. Sí. Eso es así. Eso es así. Pasó en la pandemia, aún con internet. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero promover? Es verdad que la economía mundial depende del internet. Es verdad que dependemos del internet para muchas cosas, pero yo creo que por lo menos una hora de apagón digital es saludable para darnos cuenta que el celular no es tan importante como uno cree. Porque ahí tú te vas a dar cuenta que la familia donde tú estás, que tú puedes vivir sin él. Pero hay muchas personas que hicieron el internet ya parte de su vida y se olvidaron de su entorno. Entonces, no importa los datos económicos que sean tan fuertes, no importa la capacidad que tú puedas tener y que para sentirte feliz tú mismo y decir, yo no necesito a nadie porque tengo mi celular, yo no necesito a nadie porque puedo hablar con cualquier persona, no importa dónde se encuentre, pero yo quiero que tú reflexiones acerca de lo más importante que tu entorno, el entorno de tu día a día, que tú no lo estás observando porque la economía de la atención te está atrapando. Por eso, yo necesito decirle al pueblo dominicano lo siguiente, el internet es una herramienta poderosísima para todo y sobre todo para la educación. Tú puedes aprender lo que sea, puedes subir de nivel y puedes aportar a todo desde el internet, pero el internet no ha utilizado en su gran mayoría en eso y no debe de ser así. Ok, hay mucha dopamina en el internet que tú tienes que hacer mucho ocio, ves mucho Netflix, ves mucho YouTube, pero yo lo que quiero decirte que si no hay una ley, ahora yo quiero proponerte a ti, invéntate un apagón digital. Hay personas que cuando van, se van de vacaciones a un lugar remoto y no existe internet en esa zona, no disfrutan el viaje. ¡Ay! ¡Ay, estoy desconectado! ¡Ay, necesito un poco de internet! Una vez fui yo a un viaje y solamente en una montañita como que se cogía un punto de señal y ahí fue, ahí fue. Todo el mundo en ese lugar yo dije, no, pero el mundo ya tiene que acabarse. Entonces, ¿cuál es mi propuesta final? Si el Estado no puede hacerlo y yo estoy de acuerdo con Mario Tifani, un congresista va a querer hacer eso porque va a perder todos los votos, yo porque no soy político, pero yo te quiero invitar a ti por lo menos a un apagón digital, pero de mucho tiempo no, hazte un apagón digital de una hora, usted aguanta una hora sin internet. Claro, claro, y eso debe promoverse porque es que nos estamos perdiendo de nuestro entorno, no estamos compartiendo con la gente que nos rodea, hablamos más fácil con una persona que está a millones de kilómetros que con la persona que tenemos a un metro y eso no es necesariamente algo malo, pero también nosotros tenemos que aprender a valorar el aquí y el ahora que es lo más importante, es lo único real que tenemos y además estamos desperdiciando tiempo con seres queridos que no volverán nunca, ¿por qué? porque estamos pasando toda la vida frente a una pantalla y eso nos está haciendo muchísimo daño, mucho más del que nos imaginamos y uno cree que está aprendiendo, que se está informando, pero si algo ya ha demostrado esta época es que el acceso eterno a información no es igual que el acceso a aprendizaje. La gente tiene una, la gente dice pero yo paro leyendo en el internet y después tú le preguntaste ¿qué fue que tú aprendiste? Nada. Maribel, ¿tú vivirías una hora sin internet? Pero yo vivo más. Tú vives más, tú no utilizas tanto el internet. No, yo a veces estoy en mi casa y duro 6 horas, 7 horas. ¿Y no mire el celular? No. Cristian. A mí no me entre que se encuesta que yo distorsiono los datos, yo no puedo durar un minuto sin internet, líder. Tú chequeas siempre. Que a mí se me ve el internet y yo sigo dándole para arriba y sigo viendo lo mismo. Es verdad. Jenny, ¿tú? Yo puedo vivir una, sí, claro que sí. Cinco horas o una hora. A mí se me olvidó compartir con la gente. El día entero, me lo podría porque a mí me gusta cocinar. Entonces tú tienes otras actividades y cuando yo estoy cocinando lo hago para relajarme. Entonces no necesito el internet en ese momento. ¿Y la música? No, no, yo tengo mis recetas en una mascota que a mí son mi mamá y que yo la voy llenando también. No, Jenny tiene un locro de arenca, una receta ahí fina. Miren, pero quizá darían en algún momento el apagón digital no dependa ni siquiera de nosotros. Entonces hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Entonces yo lo que quiero es que cada una de las personas haga un ejercicio de honestidad y se haga esta pregunta. ¿Puede vivir usted sin internet? ¿El internet necesario para usted? ¿Y que haga su proceso de desapego? Claro, yo lo que creo es que hay que hacer un ejercicio. Yo no hice un ejercicio como de una hora y yo estaba loco que llegara la hora para ver porque para ver si alguien te mandó una notificación. Para lo que sea, porque es automático, es una acción automática ya del sistema. O sea, ya tú agarras el teléfono, le das para arriba a Instagram, usa WhatsApp de manera automática, no es una acción consciente. No, es el sistema uno que está trabajando. ¿No te ha pasado que tú cierras Instagram y vuelves y lo abres? Eso me ha pasado. Al segundo, al segundo. Pero que yo digo, ¿por qué? ¿Qué interés? Y ya vi todo. Pero vamos a reducirlo a este programa que uno lo abre con el sonido prendido, lo cierras huyendo y a los dos minutos vuelves y lo abres con el sonido prendido. Entonces hay que empezar a ser más reflexivo, utilizar nuestra capacidad de razón. Así mismo. Entonces, yo le digo, prácticalo para ver si es verdad que tú puedes soportar un apagón digital. Pregúntate un día en la vida si tú eres gente sin internet.